no 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 ya le vamos a decir cómo va espérenme espérenme aquí vamos a ver tiempo listo agua 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 como se ponen bueno verdad bueno tan así tan así no creo como fue la otra vez en el primer día le ganamos cinco a cinco a dos al otro combate pero vamos juntos pero van dándoles y si han luchado han guerreado a ver si logran ganar este punto así que listo macumba por eso por eso el equipo de los gordos contra los secos que elito me iba a dar un beso vaya también de julio por eso no si este uno no salía porque está dejado con ella casi daba las manchas ay los calentos es el macumbón ahí la va a contar subir y el otro más vamos julio vamos ve que le dije a la Nayeli que no en un principio ay topo abajo que bruto yo hubiera mandado a la cama entonces la norma ¿por qué? ¿para qué? si vos siempre perdiste ¿cuánto tiempo hiciste? un minuto y algo vaya 1.40 y algo hija 1.40 y algo 1.50 y algo hiciste no nadie le habrá ganado vos tienes que mejorar tu tiempo ah pues si subió el macumbón a la gente no me ganaba porque 1.41 y se veía y hoy está como 1.50 y algo vos que está bien delgada puedes hacer sí pero no lucha esta bicha o de nadar deberías de ser rápido ay niños quítese quítese papá ay no está mal no está mal ay enrique enrique ni va a subir a ver con los pies y lo sube ah pero yo sé que lo ganó previamente choco la pañueleta y esto que está pachita estuviera onda vaya prepárense para reír porque esto va a estar chistoso esto va a estar chistoso listo listo por su novio vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente es hora de ir tardó ya aquí nos vamos a reír vas a ver más que sin lentes viene vamos hierro vamos hierro de una de una de a pique bello hierro por hecho que el ceviche pueden cambiar las tiempas si 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 bien chήenlo chéenloка arriba gr feelings chG no chéenlo m que mira mira ¡치� bicy está n pero se tiró siempre marica ni a partir de ahí va ahí va ahí va en la cara a los de 8 loco vamos aquí Henry aquí vamos Henry es que no andas lentes ah pues no te pones aquí aquí porque no andas lentes vamos 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 ah dele regrese regrese yo sabía que iba a ir una caída por lo menos anda choco anda choco y y y 2 con 2 2 con 2 vamos a ver las patas necesita venado no necesita venado no seguro cuánto hizo 2 con 2 2 con 2 para ser Henry tú bien para ser Henry lo subió huila no 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 en la cabeza el lazo le pegó en la cara si y el punto de pará aunque ya hay guía a la carne ok tiempo tiempo hablemos aquí para mientras la camina la camina cuánto se tarda ahí hey Henry la pañoleta Henry la tiene que tener dame la pura que todo eso llego no hombre que solo le todo eso llego corre Choco, purate, corre que la nevera es allá corre Choco, apurate cama, allá no confío en ella ¿qué está avanzando los hilianos? viejo yo no tomé su cama ni al tiempo la cámara no no mi combate mi combate mini ahora el sábado este propio día da más nervios se pone uno más 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 tenso la gente se hizo unos 4 minutos pero yo nunca fui de la no ay no ¿cuánto va? 55 cree que sube y ahí está todavía luchando ay no mira cómo quiere subirlo ahí te va a rayar los dedos bruto ay no ay no la peor manera cómo subirlo no no la piensa no la piensa dale tirate ahhh de nalga se tiró imagínate ahorita que está pachita la piscina cuando esté llena el full yo voy a subir el combate yo voy a ser la jurada yo voy a ser la que va a sacar las tarjetas rojas y las tarjetas maria y no va a participar pues bien suponiendo suponiendo si fuera la jurado si no participara ajá 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 llevo varios combates si ajá ya llevas 3 o 4 ya está como para jurado ya no podrías sacar tarjetas rojas y tarjetas maria ya ve las reglas de los juegos y todo esta la que es más patada hasta más que la que hice creo yo ay caballo esta huelta estaba ahogando ay mire 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 hacia ahí iba a caer ya detrás traviada en la piscina ahí iba a caer ay que bruta como se estira con los dos pies juntos tiempo 7 minutos 2.38 por lo menos llegaste bicha 2.38 ay que por lo menos la completaste es la que empezaba no si yo pensé fíjese ese ya es tirancomala fíjese que yo pensé que varios no la iban a completar por ejemplo la Carmen, la Nayeli, el Julio Henry pensé que no iban a completar la Nayeli y la Carmen pensé que no iban a subir Choco, Choco digo el Coco y Henry pensé que no iban a subir el lazo pero lo completaron todos así que no yo si le iba a meter vaya atención por favor que vamos al puntaje vaya shhh la pasa venga le va a apuntar algo 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 no hay un puesto pasen para allá por favor negro a un lado rojo al otro porque esto acaba de concluir ok después del del último juego déjenme decirles que el equipo negro logró coronar 5 puntos y el equipo rojo logró coronar a pesar de la desventaja 6 puntos por lo tanto por lo tanto por lo tanto punto rojo ok ok esto quiere decir que el equipo rojo a pesar de la desventaja en tres juegos de la expulsión de Choco han logrado salir avante porque aquí se acaba la expulsión de Choco y en el siguiente se van a enfrentar uno contra uno así que señoras y señores esto oficialmente se va a un empate a un empate choco otro renegadito ahí o el diablo el diablo no pero ya lleva una tarjeta amarilla también el sapo sapo de allá también lleva una amarilla por qué fue la tuya lleva una no provoque el fútbol aquí no es fútbol papá si siempre vaya vaya entonces el siguiente juego lastimosamente la piscina no está lista porque el agua no estaba cayendo así que creo que no nos queda de otra que ir a desempatarlo con el juego de las pañuelas así que este sí es el último juego el que gane este juego final se lleva los 240 dólares en pleno así que preparados porque ya es el último juego no no